Quiero ponerme guapo con tus ojos, no quiero que tú no olvides a nadie Porque a ti te sientas primo orgulloso, a mi la cristalina de la muerte, de la muerte, de la muerte Quiero que te vuelvas loco, quiero que te vuelvas loco, pero un loco enamorado que te fuese perroso Quiero que te vuelvas loco, quiero que te vuelvas loco, pero un loco enamorado que te fuese perroso ¡Gracias!